Que sí, a mi casa, mira, mira, espera, a ver, a la de tres, vea, una, dos y tres, dos, te das cuenta todo lo que pesa, mira, esta es la oportunidad que tenemos desde el día 22 de este mes, el día 22, vamos, pasa mañana, el jueves, hasta el día 28, del 22 al 28, tenemos la oportunidad de llevar esta televisión porque comienza Telemanía en Mediamar, pero te cuento muy sencillo, mira, tú llevas este televisor que yo creo que pesará unos 60 kilos, más o menos. Más o menos, pues son 60 euros que te ahorras en tu próximo televisor y además 60 euros que puedes sumar, tú coges y te compras una televisión de 48 pulgadas en adelante, te dan un euro por pulgada. ¿Qué dices? ¿Un euro por pulgada a partir de 48 pulgadas? Entonces 48 euros más los 60 que te pesa esta, ya son 108 euros que tiras para poderte comprar tu nueva televisión. Oye, pero eso está fenomenal. Claro que está, es que es Telemanía, en Mediamar. Ah, en Mediamar, claro. ¿Hay que hacer el histograma que haces aquí atrás? No, le estaba diciendo que esta televisión para llevar al punto limpio estaría muy bien. Ya, ya, pero es que hay un programa que hacer, ¿no? Sí, bueno. Tiene que parecer mal, pero... Para una vez que van hasta el tiempo. Ya, también. Exactamente. Teniendo razón, bueno. Hemos acabado con Chape Pintura y... Y ya estamos, pues venga, vamos con su marido. Venga, a ti, a ti. Nuevas ideas para nuevos tiempos. Tercera muestra internacional, tercer año consecutivo que podemos disfrutar de esta feria en la que los emprendedores tienen su hueco. Del 24 al 25 de octubre vamos a poder disfrutar en la cúpula del milenio de todas estas ideas. Por supuesto, también este martes contamos con el doctor Fernando Montes Gallego, la clínica de podología en el paseo del cementerio número uno. Hablaremos de todo lo que tiene que ver con nuestros pies para cuidárnoslo y para estar a la última en la tecnología. Y otra cosa fija de los martes también es irnos de viaje. Nos vamos a ir con Carlos de Alconviajes y nos propone un destino muy exótico. Nos vamos a ir hasta Tailandia. No se lo pierdan porque nos va a decir todo lo que no podemos dejar de visitar. Y también contaremos con qué me dices, dedicada a la sección de hostelería. Porque tenemos una iniciativa benéfica que sí que es una muy buena idea que se está poniendo, podemos decirlo, de moda. Y hoy empezamos nuestro programa de una manera diferente. Queremos presumir, presumir de hipermercados Carrefour. Y aquí están viendo lo que es el folleto en el que encontramos ofertas y calidad. Que es lo fundamental. Y estaba yo viendo aquí la sección de pescadería y es lo que quería mostrarles en el día de hoy. Por ello vamos a dejar el folleto por ahí y les vamos a presentar a Tino. ¿Cómo estás, caballero? Hola, buenos días. Por favor, mirando ahí a cámara para que todo el mundo le vea a Tino. A ver, lo que estábamos diciendo. Las patas fundamentales que tiene que tener un buen negocio es buenos profesionales, calidad y precio. Y eso lo encontramos aquí en hipermercados Carrefour. Pues aquí lo encontrarán, tenemos buenas profesionalidades, buenos precios, buenas ofertas como pueden ver en los carteles. Tiene la lubina 6,95 el kilo. Tiene luego la trucha 1 euro la unidad, está muy bien de precio. Tiene variedad de pescados, con sus etiquetas de la procedencia de donde vienen. Vienen de las lonjas, todo fresco durante el día. Luego estamos haciendo una promoción sobre nuestros pescados frescos y variedados. Y por nuestra confianza a los clientes les estamos regalando un imán para el frigorífico para que apunten sus compras, sus recetas. Como más adelante veremos, tendremos un recetario ahí en una televisión que van explicando recetas a la gente para que sepan cocinar y cómo va la cuestión de todo eso. Eso está estupendo. Pero bueno, lo que decíamos en nuestro programa, queríamos Tino dar algunos consejos. Aparte de mostrar hipermercados Carrefour, que es una gran opción que tenemos para hacer nuestra compra en la ciudad de Valladolid, queremos también mostrar a nuestros espectadores la manera en la que comprar. Muchas veces nos estarán viendo ahora y habrá mucha gente que sea experta a la hora de comprar buen pescado. Pero habrá muchos que no sepan diferenciar. Pues mire, lo primero que tienen que averiguar para que un pescado esté bien fresco, tienen que tener, como ven aquí las pescadillas o la palometa, que tenga un ojo bien brillante, la escama bien tersa y bien dura, y la carne del pescado tiene que estar siempre bien durita y bien buena. ¿Cuándo sería el caso en el que jamás tendrían que comprar? Pues cuando ve que la escama o está el pescado muy seco, el ojo hundido y las agallas, por ejemplo, que estén rojitas, como por ejemplo en esta ocasión, que tienen ustedes las agallas bien rojas, eso significa que tienen un pescado bien fresco y es fresco del día. Aquí nos entra pescado todos los días, bien fresco y con buenas promociones. Bueno, tenemos por aquí un poquito de todo. Tiene variedad de varias clases, tiene escabras, rapes, doradas de varios tamaños, lubinas, merluzas. Tiene luego la pescadilla de selección, que es una pescadilla gallega, que sale muy buena y está muy bien de oferta también, a 9,99 el kilo. Luego más adelante veremos que hay filetes. Bueno, hay mucha variedad, ¿no? Es lo que podemos encontrar. Mucha variedad. Bueno, y lo que decíamos de buenos profesionales, es una parte fundamental también a la hora de que alguien viene aquí, os pregunta y sabéis responder, que eso es algo sencillo. Sí, eso es lo principal. Les aconsejamos muchas veces de alguna receta, cómo preparar el pescado, si es bueno congelarlo, no congelarlo, si hay que lavarlo antes, después, limpiarlo con tripa, sin tripa. Como pueden fijarse, tenemos luego aquí en nuestra sección unos nuevos que nos han puesto para los clientes, que sepan cómo se cocina y se preparan muchos de los alimentos. Cada X tiempo se van cambiando las recetas para que ellos sepan cómo se cocina. Y ahí tenemos los del turno también, que aquí me imagino que se pongan muy bien. Tiene aquí el turno Matin, que desde aquí pueden acceder directamente a charcutería o carnicería, con su turno. Tiene luego las pantallas, que puede estar comprando en cualquier parte del IP Mercado y desde aquí pueden guiarse para ir a comprar a cualquier sitio. Aquí ya tenemos la zona de la tinta, los filetes, con ofertas. Por ejemplo, tiene el filete de panga, que está muy barato. La anilla de calamar tiene muy buen precio, como pueden ver. A 3,95 euros el kilo. Luego tiene más variedad de langostinos cocidos, mariscos. Eso, vamos al marisco también, que esta es otra zona en la que se está acercando. Sí, lo más rico y lo que se está acercando, que me digan, bueno, ya estás hablando de Navidad. Sí que es cierto que a lo mejor es un poco pronto para hablar de Navidad, pero créanme que antes de que nos demos cuenta ya tenemos que estar preparando la cenita, que sí, a ver cuántos invitados tenemos y todo esto. Pues nada, tiene aquí bastante variedad, tiene centollos, logabantes cocidos, las necoras vivas, centollos vivos, los bueyes, tienen un buen tamaño, buen precio. Eso sería una hembra, bien buena. Esto, por ejemplo, a los clientes les podemos aconsejar cómo es una hembra y un macho. Por ejemplo, la hembra, si ustedes se fijan, llevan al caparazón, que eso se levanta. Eso serían las hembras, tanto en el buey como en el centolle. ¿Cómo se sabe que es la hembra? Esto, el caparazón, que se levanta hacia arriba y si ve, tiene los pelillos que asoman. Bien, eso sería una hembra. El macho, por ejemplo, no lleva nada de esto. La gente que le gusta. Esto, por ejemplo, sería un macho. Ahí notaría la diferencia del macho a la hembra. Eso sería otro macho. Ahí se está viendo. Se fija en el centolle, a lo mejor lo puedes comprar mejor. Eso sería una hembra. Se levanta esto para arriba y el macho, por ejemplo, si se fija, el caparazón es totalmente diferente. Le podemos explicar cómo se cuece el pulpo. Se haría dar tres herbores en el agua. Nunca echar sal en el agua porque si no el pulpo quedaría duro. Y luego, según el peso del pulpo, sería el tiempo de cocción. Perfecto. Bueno, pues mira, lo que estábamos diciendo, es importante también venir a hipermercados Carrefour porque nos sacaremos algunos truquillos de cocina que vendrán también estupendamente. ¿Y esta última zona que tenemos? Esta es la de la cáscara, tiene varias variedades de cigalas. Tiene la cigala tronco, que tiene un buen tamaño y un buen precio. La cigalita barró, la cigala terciada, hoy tienen también ostras, a 1,75€. Tiene el mejillón selección, la malla de un kilo, que sale bien rico y bien bueno, a 2€ la malla. Y ahora, Tino, lo que quiero que podamos decir a todos nuestros espectadores. ¿Estás hecho en cocinillas o no? Bueno, algo me defiendo. ¿Algo, no? Bueno, pues a ver, ¿cuál sería el plato que diría? Mira, pues aquí, venid, lo compráis y lo podéis preparar en casa. O sea, sencillo y encima que sabe para chuparse los dedos. Pues nada, cualquier dorada, lubina o rodaballo, le puedo hacer al horno, a la plancha, a chicharro, al horno también. La dorada es muy simple, calienta el horno a 180 grados, le deja con unos chorritos de aceite, ajo, machaca o perejil, lo he echado luego por encima y le deja al horno durante 20 minutos. Luego hay gente que le añade con un poquito de verdura para acompañarlo y sería el plato estupendo. Muy bien, pues Tino... Para cocinar marisco tenemos también agua de mar salada, que sale bastante bien. Hay gente que lo utilizan para cocer marisco y cosas de estas. Se nota la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia, es agua de mar salada y se vende bastante bien. Muy bien. Pues bueno, tenemos un poquito de todo tipo de opciones. Tino, muchísimas gracias, como estábamos diciendo. Sin calidad no sirve de nada tener precio. No, no, aquí lo bueno que tenemos es que somos buenos profesionales, tenemos calidad y precio y frescura, que es lo más importante. Si hay alguna vez que siempre es raro que esté algo malo, puede venir alguna cosa mal, porque a lo mejor se han pasado con los auditivos o alguna cosa. Bueno, siempre que haya algún problema, el cliente siempre les va a devolver el dinero y se va a quedar siempre satisfecho con nosotros. Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar a algunos de los clientes, pero antes de nada... Variedad, si alguna vez hay mucha gente en la pescavería, tenemos bastante variedad de preparados de aquí, de marisco, de paellas, de pescado azul, pescado blanco, filetes, que es cuestión de cogerlo directamente a caja y luego nuestra sección de gulas, anchoas, un poquito de todo. Un poco de todo, como vemos en esta sección, sí, para quien va con un poquito más deprisa, pues aquí lo tenemos ya preparado para que puedan llevárselo y si no, pues esperan un poquito, hablan con los profesionales y aparte, pues les piden algún consejo para preparar algunas de las cositas que han comprado. Muchísimas gracias, Tino. No es de nada. Un placer, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Porque me resulta muy cómodo y tiene mucha variedad para escoger. Porque me pilla muy cerquita y es bueno el pescado. ¿Y? Porque nos gusta la pescadilla. Porque tiene buena calidad y buenos precios. Muy bien. Yo te veo muchísimas noches, hijo de mí me pesó, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Elige relajarte con una ducha por la mañana. Elige regar las plantas al atardecer. Elige calmar tu sed con un vaso de agua bien fría. Elige disfrutar de un día soleado en la piscina con tu familia. Elige la oficina del agua online y realiza tus gestiones en el momento que tú quieras. AguasDeValladolid.es Tu oficina del agua más cerca de ti. Seguimos en nuestro modacín y abrimos agenda de cara a este próximo fin de semana. Y una cita que no se pueden perder. Se va a celebrar los días 24 y 25 en la cúpula del milenio. Y les hablamos, como ya les adelantábamos antes en nuestro sumario, de esa tercera muestra internacional, nuevas ideas para nuevos tiempos. Para hablar de todo esto, tenemos unos invitados de excepción. Y sobre todo, vamos a comenzar por Carlos Ramírez, presidente de ASUPE. Buenas noches y bienvenido, Carlos. Buenas noches, un saludo para ti y para todos los espectadores. Carlos, tercer año que se celebra esta muestra con gran éxito y sobre todo consolidándose, ¿verdad? Hombre, yo creo que un certamen de cualquier característica, cuando alcanza ya la tercera edición, ya podemos hablar de que es como un negocio cuando alcanza su tercer año. Ya podemos decir que es un negocio que se va consolidando y que ya va respondiendo a las expectativas que había creado en las anteriores ediciones. Por suerte, además, en esta edición de Atriz, pues hemos completado, yo creo, un poco todas las patas que queríamos de esta mesa, como esta en la que estamos aquí sentados. Porque este siempre lo hemos definido, si te acuerdas, desde la primera edición, como la muestra y la ciudadanía. En la que en una época de crisis estuvieran representados, pues todos los segmentos de la sociedad, desde las instituciones, las universidades, las grandes empresas, las pequeñas empresas, las entidades financieras, como no, las asociaciones que tienen que ver con todo este entramado del emprendimiento. Y también, como no, en un momento de una crisis muy fuerte, que es cuando se inició esta muestra, pues que también estuvieran representados esas personas que lo están pasando muy mal por la crisis y que están en el paro o están creando un proyecto sobre algo innovador o aunque sea sobre algún asunto que ya estaba en el mercado, pero que está innovando sobre él. Y este año yo creo que ya esas cuatro patas de la mesa las tenemos bien asentadas. Hay que dar visibilidad a esos proyectos, a esos emprendedores y también favorecer, poner sobre la mesa las herramientas para que todos los proyectos que tienen puedan hacerse realidad y además crear sinergias, ¿verdad?, entre los que allí están y entre el público, que pueda darles visibilidad, como decimos. Claro, eso era el objetivo fundacional de esta muestra fue, muchas veces se nos acercaban personas que nos decían, he puesto en marcha un proyecto porque me he quedado en el paro o porque me han echado de mi empresa y no sé cómo darlo visibilidad. Creo que el objetivo lo hemos conseguido y una prueba yo creo que evidente es que varias de las empresas que han participado en el certamen han firmado contratos de relevancia como pueda ser, por ejemplo, con empresas como Carrefour. Pues un proyecto que firmó con Carrefour se presentó en nuestra muestra, una cesta elevadora de supermercado. Para facilitar. Para facilitar en una sociedad como la de Castilla y León, en la que las personas cada vez van siendo, vamos siendo más mayores por no tenerse que agachar a coger los productos, ¿no? Como dices. Pues eso es uno de los ejemplos de que la muestra ha ido cumpliendo sus objetivos, pero también tenemos, por ejemplo, porque como esta muestra abarca a todos los sectores, una academia de videojuegos que ha firmado contrato con una multinacional muy importante del ámbito de los videojuegos. O tenemos aquí al representante de la Caixa que bien nos puede informar de que, por ejemplo, varias de las empresas que han pasado por la muestra han sido premiadas en esos galardones que anualmente organiza la Caixa a través de su obra social. Lo cual quiero decir, Bea, que los objetivos que eran dar a conocer los proyectos y que estos se consolidasen y tuvieran desarrollo, les hemos conseguido. Está logrado y está conseguido. Por eso, aludí a Carlos, a los invitados que tenemos a nuestra mesa también sentados. Por favor, Carlos, haz los honores, preséntanos. Como no, mira, tengo a mi derecha a Pedro Fernando Lórez, que es director diaria de negocio de la Caixa. Y un poquito más a mi derecha a Carlos Burgos, a mi tocayo, presidente del Club Emprende, que también son, ambos son parte muy importante de la muestra, los primeros como patrocinadores y que además creyeron en el proyecto, y lo tengo que decir, la Caixa fue de las entidades que creyó en el proyecto desde el principio, cuando casi nadie creía en él. Y personalmente, Fernando, de verdad, y le tengo que dar las gracias, como al resto de patrocinadores, y el Club Emprende, que tiene una labor importante en esta muestra, pues en la organización de ponencias, en la organización de acercarnos también a emprendedores, porque uno no llega a todo, ¿verdad? Claro, ahí está, necesitamos rodearnos de los mejores para que también nos acerquen a la muestra, pues todos esos proyectos tan interesantes que se están desarrollando en Valladolid, en Castilla y León, en España y, ¿por qué no?, en el mundo. Claro, porque es una muestra internacional y a la Caixa, me imagino, que le llamó la atención, ¿qué? Porque, como decía Carlos, fueron de los primeros que nos apoyaron, ¿por qué? Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Yo primero, permíteme que le hago un cierto homenaje, ¿no? A Carlos, porque yo cuando me propuso la idea, vi en ella el primer acto de emprendimiento que tuvo la feria, ¿no? Porque era un momento muy... El primer emprendedor fue él. Efectivamente. Y además lo sigue siendo, ¿eh? La verdad, yo creo que lo sigue siendo. Y además es un emprendedor duro, duro, que va a contracorriente, que es el principal carácter que tiene un emprendedor, va a ir a contracorriente, ¿no? Y a mí la idea me fue muy sugerente, personalmente, porque en una entidad financiera como la nuestra, es una entidad generalista, que vivimos por y para los clientes, y que a su vez tenemos una obra social, obviamente, que hace una labor muy por favorecer el autoempleo, ¿no? A través del microcrédito, a través de ayudas directas, a través de todos los programas que tenemos para favorecer la integración laboral. Bueno, pues vino cuando me comentó los principios de lo que era para la feria, lo que debería ser la feria, yo solo le pedí una cosa que lo ha hecho, de verdad, los deberes lo ha hecho fantástico, que es implicar a muchos agentes sociales, a las universidades, a las administraciones, es decir, a otras empresas privadas, como son Renault y Michelin, aparte de CaixaBank, evidentemente, a Club Emprende, es decir, que cuanto más participativo fuera, yo creo que tenía una posibilidad de éxito mayor, que ya estamos en la tercera edición, ¿no? Sí, sí. Carlos. Ya casi preparando la cuarta. Ahí está, porque hay que ir pensando ya en la siguiente. Evidentemente. Y Club Emprende, vamos a explicarles también a todos los que nos están viendo qué es Club Emprende y qué van a poder encontrar, porque vais a estar también en esta feria, por supuesto. Sí, totalmente motivados para estar en ella, muchas gracias. Club Emprende es una asociación que nacimos hace casi ya seis años, en el pleno eje de esa situación de crisis. Entonces, nosotros queríamos buscar, a través del asociacionismo y de la colaboración entre emprendedores y empresarios, cómo se podía hacer que el camino tan sumamente duro de comenzar lanzando un proyecto o una empresa, pues que tuvieras gente cercana a ti, gente que te entendiera muy bien, porque no éramos precisamente inversores, sino éramos más bien colaboradores a la hora de decir nosotros hemos vivido esto antes o nosotros lo hemos tratado así, yo lo he tratado así, yo otra persona lo he tratado de otra manera. Ver esas experiencias de otro que también ayuda mucho ese contacto personal, no solamente firmar un papel y te puedo echar una mano. Y esa transmisión también de osmosis que hay a veces, de pasión entre emprendedores y empresarios, que cuando llegan los momentos de dificultades, parece que te genera una energía. La financiación es realmente importante, ya lo hemos hablado que es clave, pero esa pasión y ese entusiasmo que tiene que tener el emprendedor a la hora de caminar en ese mundo complicado en algunos temas, pues que sea más fácil, que te encuentres ese apoyo y que cada vez que tengas una idea que no te encuentres solo, sino que sepas que hay gente que ha compartido, que quiere compartir contigo porque lo ha compartido con otros y lo ha vivido en primera persona. Entonces es una asociación para promover ese espíritu. Y en la feria, por ejemplo, en esta muestra, cuando el público acuda, cuando se encuentran allí, ¿qué tipo de perfil es el que se suele acercar a vosotros? ¿O qué podrían esperar? ¿Quién de los que nos esté viendo en casa podría ser perfectamente alguien de las personas que se acercarán hasta vosotros? Pues no podemos decir que tengamos un perfil muy identificado en cuanto a edades o sexo o formación, porque es realmente amplio. Eso es interesante, porque eso invita a mucha gente y a lo mejor ve que esto es para gente más joven. No, cualquiera puede emprender. No, 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 aquí hay sitio para todo el mundo. Esa es la idea. Lo sabemos, Carlos lo ha enfocado desde el primer día de esta forma, lo cual ha sido un acierto de cara a esta feria. Y el mundo del emprendedor no es un mundo para personas jóvenes que acaban una carrera o que acaban unos estudios o que quieren dar ese paso en un momento muy determinado. Es un camino realmente amplio que cabe, comentábamos el caso de un emprendedor en Burgos que inventó unas nuevas ruedas para los coches de los trenes. Y bueno, pues esta persona tiene setenta y pico años. Setenta y pico años. Anímense, o sea, anímense porque realmente a cualquier edad uno puede tener una buena idea y sobre todo encontrar quién le apoye como vamos a encontrar en esta muestra, que es lo más importante. Por un lado, apoyo económico, como decíamos. Por otro lado, también apoyo personal, esas experiencias y sobre todo que van a encontrar a mucha gente emprendedora y van a ustedes también a poder canalizar sus propias ideas seguramente. ¿Verdad, Carlos? Que es un poquito también de lo que se trata. Pues sí, mira, van a ser más de treinta y cinco empresas las que van a estar representadas de todos los sectores. No tenemos tiempo, por eso queremos que se acerquen a la muestra. Va a haber talleres, va a haber ponencias, va a haber charlas interesantísimas. Y está abierta a todos los públicos. La entrada es libre. Libre, ¿verdad? Y sí que yo quería hacer simplemente un pequeño consejo a esas personas que a veces tienen un fracaso y dicen, jolines, es que ya, bueno, pues que sepan que el último eslabón del éxito, perdón, el primer eslabón del éxito es el fracaso. Es el fracaso. Ahí está, ahí está. Y hay que fracasar para saber también cómo afrontar las cosas, porque no todo siempre sale bien, para poder levantarnos y seguir hacia adelante. Esa cultura la tenemos que tener un poquito más interiorizada. ¿Verdad, Carlos? Que no pasa nada. Se puede tener un traspiés y se puede seguir hacia adelante. Para triunfar, primero hay que saber y vivir las hieles del fracaso para vivir las hieles del éxito. Sí, señor. Y bueno, dar las gracias a todos los patrocinadores, a los aquí presentes, a los que nos acompañarán en el siguiente programa y como no también a la 8 de Valladolid y por el apoyo y la difusión tan importante para que sean miles los vallisoletanos que se acerquen a esta masa. Pues esperamos que sí, ya saben que el 24 y 25 de octubre en la cúpula del milenio tienen que acercarse a esta tercera muestra internacional, nuevas ideas para nuevos tiempos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a los tres. Y, Carlos, el jueves te volvemos a ver por aquí. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando de ello. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero ni se muevan que seguimos con 8 Magazine. Hasta ahora. ¡Gracias!